Bueno, este ambiente es espectacular. Mañana clavo cardio antes del programa, porque mañana Piso 18 sale desde acá, desde Costa Esmeralda, a partir de las 15 horas que arrancamos con Momo, con Gonzalo, con Lula y después todo el resto de la programación de Piso 18. Así que mañana se le damos.